Ya aquí estoy Es que bueno que él está ahí, pero no me está haciendo nada No, pero ese voy por mi trampa Bueno, no, no es como que lo pueda atrapar, ¿verdad? Diría yo Pero si ahorita voy a recargarte No entiendo de updated Ten Orchestra hay su... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me tengo que esconder detrás de la piedrita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo. Cuidote... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! ¡Esto es B! ¡No, no! ¡¿De qué?! Gracias señor Zona, tu sacrificio nos hagan malo Vamos a ese pante con el cuernito Me ha alcanzado a dar todavía Gracias Ay, que buen golpe le di ¿Te acuerdas que este güey tiene con él? ¿De dónde crees que lo estabas pegando? No sé, con eso es que no te ves demasiado tan fuerte Ya sabes, centro y de preferencia el fondo Ahí está, la primera parte Al madraso señor Zona ¿Qué? 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 Sí, creo que lo traigo. Ah, no, es que no se ha podido poner más feo. ¿Qué te dices de no? Ah, ya le cortaron las colas. Sí, muy bueno ya. ¡Uy, pícate, pícate! ¡Te lo estás amado, amigo! ¡No quites la cola! 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 ¡No quites la cola cuando puedas, eh! ¡Así parece! ¡No quites la cola y sé! ¡No quites! ¡No quites la cola! ¡No quites la cola! No puede ser, pero no puede ser, va a desaparecer, me ha pasado, no me toques, no me toques, no me toques. Ya, ya, yo les corte, ya les corte. Buen golpe, me lo va a dar, ahí está. No, ya no tengo. Utiliza el teleport si necesitas para curarte. No, ya no tenía bicho para seguir jalando. Uy, matan a dragones, vamos a ver qué es este güey. No le hicieron nada. Agarra, agarra ahorita una de las plataformas acá, atrás. Y dispárale. Deja oprimido y dispara. Nada más. Una cosa más, cuando te diga, te retiras. Y te vas hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y ves que agarra unas piedras, lánzales las piedras. Y las cosas rojas me aportan. Esa es cosa es tuya. Retírate, retírate, retírate. ¡Suscríbete! Oh, me Kawai. Me Teajabundi, Mira. ¡Puedo recuperar! advisee. ¡Apavie! ¡Fue la vuelta! ¡Apavie! ¡¿Que parade todo? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Era! ¡Otro de dagas dobles! ¿Otro qué? ¡Otro de dagas! ¡No! ¡No! ¡Que deseas que no se podía hacer más! ¡Mata a los dragones! ¡Mata a los dragones! ¡Suscríbete! ¡Ruevamente busca esta cosa y disparale! ¡Esta! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sabes, cuando ves una señal de que algo explota, o le salen las alas, aléjate. Ay, creo que esas están cayendo muchas. Sí, no importa. Yo agarro las de hasta abajo. Quítate. Quítate, quítate. Quítate. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Quítate! Ah, le cortamos las uñas Que pedo con esa garrita Se barrió, güey Escribete Wong Escribete Quena Qu grog Ah, ahí va. Ok, no me esperabas. Me dolió. Ese es entre sus garras, no me dejaba moverme. Ya, traigo una poción. Ya, yo ya nada más me queda una, pero tengo todavía una. Necesito, sí, úsalo. Ah, mira, está para traparse. Saca la trampa. Ah, dale, saca la trampa. ¿Crees que hay una trampa suficientemente grande? Ah, me dice que no se puede. Ok, cero, cero. ¡Fuera! ¡Suscríbete! y la primera vez está muy buena la última vez que me lo hizo cuando estamos peleando la verdad me dio la esfera abismal sabes cuántas veces tuve que venir a ganarlo y todavía no me ha dado un metro el rayito que se lanzaba del cielo pero tengo que los gatitos siempre te ayudan y es cuando dices y ya y falló otra vez para tomar la foto ay dios me dio dos colas y milagro ay espérame vamos ah 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 oh ah 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 Ah, se murieron. Ahora si se murieron esas cosas. Ah, eso es el video. Si. Ah, ahí salió una. Exactamente. No, no, nunca muere. No, nunca muere. Es una canción que se muere en la moneda. Es una canción que se muere en la moneda. Parece que... ...que ha sido lo que ha dicho. Uy, uy, uy... A ver... A ver nomás. En lo que ustedes hicieron, la misión del Lunagarón, y mataron al... Yo hice una sola misión. ¿En serio? Sí. Es una mamada. La de matar al Ghost Hash es una mamada. Ah, la del Ghost Hash, nada más solo una vez, te lo juro. Ese pinche monstruo gigantesco, rompí el récord, y me tardó como media hora. Hicimos 20 minutos, nomás en este. Sí, pero la otra es un monstruo supergigante con unas espadas gigantescas, movimientos espectaculares, lanzamientos... Ah, mamadas. Le vale verga a los E-Frames. A ver, se añado la secuencia, se añado el título... Pero, ahorita, señor Sana, está el evento de nivel 6, el que acaba de salir. La última misión que regalaron. No la última, la penúltima. Sombra de la Tormenta. Tan chingo de experiencia. Chingo. O sea, yo subo un nivel o dos niveles, nada más haciéndolo una vez. y te encuentras un chino de gente de nivel alto. Y sirve para comentarte... Espérame el vídeo. Elgad 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 Bueno, vamos a ver. Espérame, sigo a verlo en el video. Ah, ya salieron los créditos. Eh, que me lo apunten. ¿Los créditos? Creo que están bolladas las camelas, eh. ¿Por? La textura del peto no está. O si está, está mal puesta. Ah, ese comandante, eh. Uy. Con el peluche ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.